El Círculo Social Obrero José Luis Tascende fue el primer sitio visitado. Valdés Mesa compartió con los asistentes a la instalación recreativa, quienes le plantearon sus conformidades con el servicio e inquietudes con algunos precios. También fue valorado el trabajo de los sindicatos, las ofertas a trabajadores y formas de gestión que los hagan eficientes. A continuación, la comitiva visitó el Círculo Gerardo Abreu Fontán. La instalación presta servicios, fundamentalmente, a sectores como cultura y educación, aunque el acceso a la playa es para todos los que asistan. El vicepresidente conversó con los huéspedes y les preguntó la opinión sobre el servicio que reciben. El periplo culminó en el mercado estatal Granma del municipio de La Liza, perteneciente a la empresa provincial de mercados agropecuarios. El visitante comprobó la calidad de los productos que se comercializan y su relación con los precios. Producir más, satisfacer las necesidades de la población, fue el llamado del alto dirigente cubano. José Tuñoni, Mario Herrera, Canal Cubano de Noticias.